No me amargues ya la vida, mujer, estate callada Fíjate que como pobre no te he faltado con nada A negros o desgraciao, y es que no me falta nada Claro que nada me falta, palo, puños y patatas Déjamelo ver, déjamelo ver Déjamelo ver, déjamelo ver Con rosas no tengo nada, deja que la gente diga Fíjate que a vos te traigo todo y todo lo que consiga Pero la ropa y la cama ya la tienes empeñada Para adentrarle el mercado A esa negra desbaratada Déjamelo ver, déjamelo ver Déjamelo ver, déjamelo ver Caliente ¡Muébelo! La mujer hay que amansala Como mula resabiada Curria, curria, pues mi hijita Que ya, que ya te tengo amansada Déjamelo ver, déjamelo ver Déjamelo ver, déjamelo ver ¡Pum, vale! Cuando la mujer celosa El hombre dice bobadas Se va dañando la cosa Y queda con las patitas lavadas Ya me pegas en la cara Y muy duro que me has dado Mira como tengo el ojo Estuerto, negro y morado Déjamelo ver, déjamelo ver Déjamelo ver, déjamelo ver